Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional y hoy vamos a hablar de México. A la escandalosa fuga del ahora narcotraficante más buscado del mundo, el Chapo Guzmán, se le suma un creciente inconformismo entre la ciudadanía mexicana por la forma en que el gobierno está manejando los temas de corrupción y del narcotráfico. ¿Qué pasa con la presidencia de Enrique Peña Nieto? ¿Qué pasa en México en el asunto económico, pero también en el asunto político? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La espectacular fuga hace semanas del narcotraficante más buscado del mundo, pareciera ser un guión escrito para las pantallas de Hollywood. La hazaña que en diálogos de pasillo a veces se exalta por su tenacidad, en realidad se constituyen un golpe letal para la moral de México, que los lleva a caer varios pendaños en el abismo de corrupción y descomposición social del que trata de salir. Que nadie se percatara del escape a tiempo es tal vez lo único más llamativo que el túnel de un kilómetro y medio por el que presuntamente salió, pues deja de manifiesto la incompetencia y corrupción que reina en México. Basta una mirada a su interior para perder ánimo y aliento. Tanto guardias como responsables del penal manifestaron que no notaron nada sobre los planes de fuga del Chapo. Lo que preocupa más a las autoridades mexicanas que ya han llamado a declarar a más de 30 personas y han despedido a 30 altos servidores públicos. Entre ellos al director de la cárcel, el altiplano, que según expertos cumple con estándares internacionales. Rege Peña Nieto, presidente de la nación, manifestó recientemente la intención del gobierno en recapturar a Guzmán. Pero aquí no vamos a resolver este tema sólo mediante enojos y llenándonos de ira. Tenemos que asumir con la responsabilidad que esto implica. El gobierno de la República no ha evadido su responsabilidad, por el contrario, asume plenamente la tarea que implicaba mantener plena vigilancia sobre este delincuente. La única manera de poder revertir este agravio sin duda será la recaptura de este delincuente y asegurar que quienes eventualmente hayan incurrido en algún acto de cumplicidad sean castigados con el peso de la luz. Después de los últimos sucesos, el gobierno ahora no sólo tendrá que volver a capturar al prófugo, sino que tendrá que investigar cómo influyó la corrupción en la fuga del altiplano. Y como Guzmán lo era, seguía activo desde la prisión, con flujo de dinero y activos sin congelar. Es uno de los golpes más fuertes para el gobierno mexicano. Uno de los logros que habían tenido era poder haber detenido al Chapo Guzmán. Tras la detención, ahora sabemos, uno, que no estaba desarticulado, que él seguía dando instrucciones desde el penal. Y dos, vemos que pierde toda la credibilidad al haber salido de una cárcel de máxima seguridad. Esta cárcel es la cárcel más segura que tiene todo México. No hay nadie deteniendo a los activos. Sí detuvieron al Chapo Guzmán, pero no le confiscaron propiedades, ni cuentas bancarias, ni flujo de dinero. Entonces va a ser un cártel que va a estar uno con una moral muy alta, un cártel que va a estar reposicionado y un cártel que ha demostrado que pudo desafiar al gobierno mexicano. El Chapo tiene antecedentes. Él construyó por lo menos 62 narcotúneles entre México y Estados Unidos, tanto desde Tijuana como desde Ensenada, Tecate, no sé, Mexicali, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona. Toda esa zona él hizo narcotúneles. Entonces tiene la experiencia y tiene los técnicos para hacerlo. Entonces sí es creíble la versión de la autoridad. Yo creo que Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, va a tener mucho cuidado en sus movimientos. Y si él se refugia en la zona que le es familiar, que digamos que es su nicho de seguridad, que es el Triángulo Dorado de Chihuahua, Sinaloa, Durango, más la Sierra de Valladier Aguato, que está ahí pegada, jamás lo van a cortar. Ahora, y ante los evidentes vacíos de incompetencia y corrupción en que concuerdan los analistas, México enfrenta un momento oscuro, en donde las familias y las generaciones jóvenes se deben esforzar por no perder la esperanza y seguir firmes en creer que el crimen no paga. Por doloroso que pueda parecer este capítulo de la historia de México, la ciudadanía y el gobierno deben luchar para que la verdad pueda prevalecer. Bueno, antes de iniciar nuestra discusión, vamos a poner aquí un contexto global alrededor de México. México es un país de un poco más de 121 millones de habitantes. Su capital es México, DF, Distrito Federal. Su presidente es Enrique Peña Nieto. Su forma de gobierno es una república federal presidencialista, uno de los países, por supuesto, que más jalonan la economía al lado de Brasil en América Latina, pero que en los últimos años ha tenido una enorme dificultad, mientras crece económicamente con el tema del narcotráfico y la corrupción. Hoy nos acompañan dos grandes invitados, Miguel Silva, de la Universidad Pontificia Bolivariana, experto en temas de ciencias políticas, director del Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de la UPB. Miguel, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, y el profesor José Ignacio Díez, economista de la Universidad Nacional y docente también en la Universidad Nacional, ya docente en la Universidad de Antioquia y en la UPB también. Ambos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Profesor Díez, los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, estamos hablando de hace un año y medio, casi dos años, se le empezó a aplaudir la forma en la que Peña Nieto estaba llegando al poder, sobre todo por venir de un partido político como el PRI, que había sido tan cuestionado. Se empieza a decir, bueno, es un hombre joven, parece que está haciendo grandes cambios y hay una ilusión alrededor de Peña Nieto, pero empiezan a ocurrir unos hechos, el último de ellos, como lo veíamos, la salida del Chapo Guzmán y parece que se derrumba la presidencia. ¿Qué le pasó a Peña Nieto? A ver, desde la economía es que México ya venía con una pequeña desaceleración en América Latina, contribuye en gran parte, venimos con unos precios bajos del petróleo en el último año, o sea que eso contribuye. Y la otra que es el fenómeno del narcotráfico, entonces contribuyen dos cosas, una que es el fenómeno económico y el fenómeno político, entonces el narcotráfico ha permeado parte de toda la institucionalidad, entonces eso le ayudó a que, digamos, lo de México esté viéndose para Peña Nieto muy complicado, sobre todo en los últimos seis, siete meses se le ha venido a derrumbar desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Claro, doctor Silvay, hay aquí una mezcla también, que lo decía el profesor Díez, sobre narcotráfico y corrupción, que parece ser una pareja casi que indisoluble en esta lucha y que en México ha carcomido, así como lo hizo en Colombia a finales de los años 80, las instituciones, entonces ¿cómo lucha México contra estos dos asuntos? Parece que no ha podido. Sí, hay una paradoja entre la corrupción y la delincuencia, específicamente entre el narcotráfico, que siempre hemos tratado de plasmar como, bueno, la corrupción es consecuencia del narcotráfico, el narcotráfico tiene capacidad de podrir todo lo que toca o de qué es de lo que estamos hablando. Los países donde más han afectado los carteles y el negocio del narcotráfico como tal, la producción de este tipo de sustancias y su inserción en el mercado internacional, no es gratuito que sean estados con instituciones muy débiles y aquí quiero hacer énfasis en un elemento, lo que tiene de común el caso mexicano, el caso colombiano, pero también otros casos en Centroamérica es la debilidad institucional y a la sombra de esa debilidad institucional es que surgen elementos como el narcotráfico, en este sentido pues ese narcotráfico encuentra un caldo de cultivo con el que se reproduce, encuentra grandes oportunidades para acumular capitales y sobre todo para una cosa que es lo que más caracteriza al caso mexicano es la captura del Estado. En el caso mexicano coinciden entonces dos cosas, una corrupción estructural histórica en el Estado mexicano desde su conformación y todo el modelo de gobierno montado alrededor del PRI que es un gobierno de corrupción y de cooptación del Estado por parte de unos grupos políticos claramente determinados, otro elemento es la fragmentación institucional, fíjese que la dificultad que existe hoy en México es en términos policiales, no hay una policía nacional como si hay en Colombia y tercero entonces un narcotráfico que se nutre de esos dos otros fenómenos de debilidad institucional y de fragmentación del Estado. La corrupción entonces aparece no como consecuencia del narcotráfico, el narcotráfico aparece como consecuencia de la corrupción en ese régimen político mexicano bastante complejo y bastante difícil de alguna manera de reformar y de controlar y de contener. Lo que estamos viendo con Peña Nieto es simplemente una coyuntura, una coyuntura de un fenómeno que viene décadas y décadas agravándose. Claro, porque es que el asunto aquí no es un asunto que inicia con Peña Nieto, quizá a mediados de la década pasada sobre todo el presidente Felipe Calderón inicia lo que él va a denominar la guerra contra el narco y esto aumenta los niveles de violencia en las calles mexicanas, pero también aumenta, le quita un velo a la situación de corrupción tan grande que vivía el país, esa guerra que llevábamos para 10 años pues ha tenido sangre pero también le ha mostrado a la gente la enorme corrupción que existía. Sí, pero hay una cosa que pronto también hay que mirar bien y que ya lo planteaste Miguel y es el PRI. O sea, más de 50 años gobernando el poder, o sea, unas élites que no fueron capaces, digamos, de permitir que entraran al escenario otros, digamos, partidos políticos. Fue un paradójico lo que pasó con Colosio, que era de otro partido y lo matan, o son unas élites ahí, digamos, cómplices que no han sabido manejar, pero eso es, digamos, común en América Latina. O sea, cuando vemos que la economía de México es, digamos, una de las 14 o 15 del mundo, pero en desigualdad está por el lado de los 60, 70 puestos, en el puesto 70 vemos que hay una desigualdad muy grande. O sea, tienen plata pero no hay distribución de la riqueza. Entonces eso también contribuye a que, digamos, los narcotraficantes tengan ahí sus, digamos, su ejército privado. Sí, porque el asunto es un país que está creciendo mucho, que la comunidad internacional lo aplaude, que el Fondo Monetario lo aplaude, que está creciendo por encima del 6% en el Producto Interno Bruto, pero uno va a ver y la situación de desigualdad, que es además muy similar a lo colombiano, hace también que sea más fácil y más factible que sea un caldo de cultivo para el nacimiento del narcotráfico. Yo no estoy tan seguro de que exista un vínculo directo entre pobreza y narcotráfico. Es casi lo que siempre terminamos señalando alrededor del delito, como si los pobres fueran siempre obligados a ser delincuentes, eso no es del todo cierto. Si hay unas condiciones que lo hacen, digamos, una condición necesaria, pero lo que es particular, especialmente el caso mexicano, no es tanto ese asunto de la desigualdad, sino el asunto de la cooptación institucional. Es decir, en América Latina hay casos gravísimos de desigualdad, pero no vemos el nivel de cooptación de privados alrededor del Estado de las instituciones. Y la cooptación de privados del Estado mexicano pasa no solamente por privados legales, sino también por privados ilegales como los narcotraficantes. Privados legales como grandes empresas multinacionales, todo el poder que adquiere, además, los medios de comunicación en México y su relación con los partidos políticos. Esa es la cooptación de los privados del Estado. Eso genera desigualdad y eso genera corrupción y eso genera buena parte de lo que nos sirve de base para que aparezca el narcotráfico. Pero también privados cooptando el Estado. Entonces veíamos el caso de Estados mexicanos en los que un gobernador resulta elegido, tiene la control de una policía, entonces al narcotraficante, ¿qué le queda más fácil? Pues comprar al gobernador, comprar a la policía y prácticamente ha comprado al Estado y lo ha cooptado. Como consecuencia aparece esa desigualdad, no como causa. La consecuencia aparece como una... esa desigualdad aparece como una consecuencia de ese régimen político y aquí coincido de captura del Estado solamente para intereses privados. Perfecto. Bueno, en este tema de México con mucha frecuencia se hace una comparación Colombia-México. A veces está la famosa frase de México se está colombianizando o se colombianizó, haciendo referencia al caso del cartel de Medellín y el cartel de Cali a mediados de los años 80. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a mirar cuáles son las similitudes y las diferencias en el tema del narcotráfico entre Colombia y México. Ya volvemos a Teleantioquia Global. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando del tema del narcotráfico y de la corrupción en México que se ha exacerbado en el último año. Profesor Díez, frecuentemente se hacen comparaciones entre México y Colombia, unas comparaciones que chocan tanto a mexicanos como a colombianos. Incluso ahora con el tema del Chapo Guzmán, muchos dicen hay demasiadas similitudes con Pablo Escobar, el gran capo de los años 80 y el capo de capos, como le decían algunos, se voló de una cárcel, logró infiltrar casi que hasta los huesos a las instituciones. ¿Qué tanto se parece ese narcotráfico mexicano con el colombiano de la década de los 80 y de la década de los 90? A ver, mirando bien, las similitudes no son tan grandes, no, yo pienso que son dos épocas distintas, más bien es de que aprendieron, el narcotráfico, sea en Colombia o sea en Pakistán o en Afganistán, igual va a generar corrupción, igual va a generar desigualdad, pero no es de que van a ser iguales o que nosotros les copiemos a ellos o ellos nos han copiado a nosotros, no, han hecho alianzas estratégicas, históricas desde la década de los 80, yo podría decir que incluso desde antes, mucho antes, porque cuando se traficaba desde Perú, perdón, primero desde Bolivia, luego desde Perú, ya las entradas por México ya estaban abiertas, entonces cuando entra el narcotráfico de Colombia con Pablo Escobar y el cartel de Cali, pues también ya estaba abierto el camino, yo creo que es más bien anecdótico como la similitud de los dos narcotraficantes, no es de que nosotros les hemos copiado a ellos o nos han copiado a nosotros, no, son dos contextos completamente distintos, más bien creo yo que hay como algo que habría que, lo que te decía desde mi punto de vista como economista, ver que son dos economías que, por un lado hay desigualdad, por otro lado, como decías tú Miguel, hay unas instituciones muy débiles, entonces eso genera desigualdad más todavía, la otra es que se concentraron en el petróleo, no generaron valores agregados complejos, entonces el narcotráfico llegó y encontró ahí un escenario facilito, o sea los dos, pero fueron primero narcotraficantes los mexicanos que nosotros, o sea ellos le abrieron la puerta a la entrada del narcotráfico a los bolivianos y a los peruanos, y luego fue nosotros, y ahora se creció, ahora se creció y tienen siete, ocho, nueve carteles muy fuertes y muy poderosos, guardar las proporciones mucho más poderosas que las de nosotros. Sí, y hay una atomización también del poder narcotraficante que también podemos ver como un espejo aquí en Colombia, es decir, ya no son los grandes capos y los grandes carteles sin una distribución casi que oculta, mimetizada en la sociedad, pero donde el narcotráfico sigue funcionando. Sí, yo señalaría complementando un poco lo que se ha dicho hasta el momento, que no se puede entender el fenómeno del narcotráfico colombiano sin entender el fenómeno del narcotráfico en México, incluso hoy, incluso hoy la relación es estrecha, incluso hoy la relación de bandas criminales en el Valle de Aburrá es estrechamente ligada con lo que sucede en México, carteles de Sinaloa, los Zetas, recurrentemente estamos escuchando esta información. Yo no creo que ese concepto de que México se está colombianizando sea muy apropiado, porque de alguna manera México seguía teniendo los problemas que tenía Colombia, pero el dinamismo de su economía y la fortaleza de su economía en los ochentas, noventas, hacía que Colombia fuera parecido más a un estado fallido que el caso mexicano, era impensable pensar en México como un estado fallido por sus dimensiones, pero estaban los dos al mismo tiempo en etapas similares y en sociedad, si me lo permite, en el asunto del narcotráfico. El caso entonces mexicano nos remite a una pregunta sobre la complejidad del narcotráfico en un territorio tan extenso, un territorio además con tanta población y además con un elemento adicional que no se nos puede olvidar en esta discusión y es que tiene la ventaja y desventaja de tener como vecino a una de las economías más fuertes del mundo y eso es lo que hace muy complicado el asunto en México. Cualquier elemento que podamos hablar de México tendrá que relacionarse directamente con los Estados Unidos porque todo el narcotráfico, la mayor parte del narcotráfico y la producción de drogas de América Latina, pero especialmente la mexicana, se explica por su condición de vecindad con los Estados Unidos. La pregunta es hasta qué punto los Estados Unidos están teniendo éxito o no en la lucha contra el narcotráfico y si esta cooperación que han mantenido con América Latina hasta el momento es suficiente o hay que replantear ese esquema. Está el tema de la cooperación entre México y Estados Unidos, Colombia-Estados Unidos, una relación bilateral que se ha mantenido durante muchísimo tiempo, pero también en los últimos años hay un interés mexicano en conocer el caso colombiano y en tratar de buscar ayuda de Colombia en cómo se maneja el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Qué logro Colombia que México diga tenemos que seguir ciertos parámetros colombianos? A ver, ahí nosotros sí tenemos, digamos, como un aprendizaje interesante. Nosotros logramos a partir, digamos, de los organismos de investigación, la misma academia, digamos que todos nos volvimos como expertos en narcotráfico, entonces nosotros ahí tenemos como una experiencia acumulada. Ellos ya tenían narcotráfico desde mucho antes que nosotros, pero la violencia y, digamos, la cooptación que tenían o que tienen del Estado, esa sí no la tenían tan, digamos, desde el narcotráfico. La tenían desde las élites, pero no desde el narcotráfico. O sea, el Partido Revolucionario Institucional lo tenía durante muchos años, pero el narcotráfico llegó radiante en los últimos 10, 15 años y, claro, desbarató todo. Las mismas élites se sorprenden allá en México de qué es lo que está pasando. Entonces nosotros en eso sí tenemos experiencia, en cómo nosotros logramos minar identificando las rutas, identificando cómo, digamos, le dan el dinero a los juristas, a los abogados, las Cortes Supremas, o sea, cómo ellos llegaron a permear la política. Eso sí lo están aprendiendo de nosotros. Y todos los otros países, no solamente México, no, muchos otros países del mundo vienen a nosotros. Por un lado, a ver cómo nosotros identificamos y caracterizamos el narcotráfico y permeó la una. Y la otra, desde el punto de vista militar, cómo los combatimos, que ahí hay que reconocer tuvimos éxito y tenemos éxito. Justamente hace un par de días, unas semanas, estuvo acá en Medellín el fiscal del Estado de Guerrero, Miguel Ángel Godínez. El Estado de Guerrero es uno de los estados más complejos en el tema. Se dio el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Allá tiene muchísima fuerza el cartel del Sinaloa, del cual el Chapo Guzmán es jefe. Y Teleantioquia Global habló con el fiscal Godínez sobre por qué había venido a Medellín, cuál era su interés, cómo era la lucha en su estado, uno de los estados más complejos. Y esto fue lo que nos dijo. Por ser parte de la investigación de lo que estamos haciendo ahorita en tiempo real, no podría darte nombres específicos, pero sí podría decirte que son cinco grupos principales los que tenemos en la zona norte, lo que es la costa grande, lo que es la costa chica, la zona centro y lo que es la ciudad de Acapulco. ¿Qué es lo que nos dijo en la OEA en una comparecencia que tuvimos allí en la ciudad de Washington? Por primera vez el Estado acepta que ha habido casos de impunidad. Tenemos que aceptarlo. Los hubo y se castigó a los culpables. Todavía tenemos por ahí dos, tres fugitivos. Pero derivado de esto, nos ha obligado a ponernos en los zapatos de las víctimas, de los agraviados. A saber que no somos funcionarios públicos, sino servidores públicos. Que estamos para servir a la sociedad y principalmente el Ministerio Público. Somos representantes de la sociedad. Yo te diría, como fiscal, totalmente, totalmente, porque ahora nosotros estamos implementando ya atención a víctimas, la dirección de derechos humanos. En todo caso tenemos un fiscal especial para personas indígenas, tenemos traductores de las cientes lenguas originarias de nuestro Estado, las principales. Anteriormente la desaparición de una persona, hasta después de 72 horas o 48 horas, podía se iniciar una averigüeción previa. Actualmente he girado instrucciones de que inmediatamente haya un aviso, un anuncio de que hay una persona desaparecida a iniciar la investigación. Se están estableciendo protocolos. Nosotros precisamente venimos a compartir cómo estamos trabajando allá, el tema de desaparición de personas, cómo lo trabaja Colombia. Lo hemos hecho incluso con Medio Oriente, con las personas desplazadas de sus lugares de orígenes. En Guerrero también tenemos gente desplazada por la delincuencia organizada, ha tenido que emigrar a otras poblaciones, a otras ciudades. Y esto viene a conflictuar ese nuevo municipio a donde llegan todas estas personas. Necesitan agua, vivienda, luz, o sea, trabajo. Entonces, te reitero, totalmente, creo que vino a cambiar totalmente, no solo en el Estado de Guerrero, sino en todo el país, el trato humano a la víctima. Sí, es un hecho muy lamentable, te comento porque siempre he reconocido el trabajo y lo reconozco que está haciendo el gobierno federal, incluso en el Estado de Guerrero ha sido un apoyo formidable. Y desde que tuvimos conocimiento de la noticia que fue en la madrugada, implementamos un cerco, todo lo que es la frontera del Estado de Guerrero con el Estado de México, que son los que pegan, establecimos puestos de control, el ejército, policía de la fiscalía, policía federal, a modo de que no hubiera una penetración al Estado de Guerrero. Actualmente seguimos teniendo las principales vías de circulación que entran al Estado, puestos de control, retenes, para vigilar que esta persona no entre, y el objetivo es recapturarlo. Bastante. Las reuniones que ya sostuve el día de hoy me han fortalecido mucho las hipótesis que traíamos del tema de desplazados, también se ha dado aquí, el tema de desaparición de personas, desapariciones forzadas, privaciones ilegales. Seguimos aquí en Teleantioquía Global, hablando de la situación de México, el tema del narcotráfico y también de la corrupción. Juan Camilo Palacio nos preparó este informe, donde nos muestra cuáles son las rutas del narcotráfico de Latinoamérica, sobre todo a Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores del mundo. Latinoamérica es una de las zonas donde se produce una de las sustancias que más se consume a nivel internacional. La zona andina es la principal productora de coca y la principal distribuidora de derivados de la cocaína a todo el mundo. México, Colombia y Brasil tienen un papel muy importante en la distribución de esta sustancia. Miremos el análisis. Desde México hasta Argentina, Latinoamérica está atravesada por una red de narcotráfico con núcleos en las principales ciudades del continente. En dicha red tienen un papel primario los países productores de drogas, secundado por los que acopian y redistribuyen las sustancias a Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía y otras partes del mundo. Si bien todos en la región son productores y redistribuidores, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia son los que cultivan en mayor proporción la coca en la zona. Centroamérica se convierte en un canal clave para el transporte de esta hacia México, donde se presentan las más brutales disputas para la distribución interna y el ingreso de los cargamentos a Estados Unidos, uno de los tres principales consumidores de coca del mundo. Perú y Chile, además, tienen conexiones en Asia y Oceanía, en donde se ha identificado un mercado negro que los traficantes explotan. Desde Paraguay, Uruguay y Argentina se transporta droga hacia varios países de África y Europa. Se estima también que Argentina y España son los países en donde más se consume cocaína en todo el mundo. Y cuando las drogas alcanzan Brasil, a través de cuatro rutas diferentes, las sustancias son llevadas hasta Europa, África y Asia. Una ruta septentrional encuentra destino en Portugal y España. Una ruta central finaliza en las Islas Canarias. Una ruta africana atraviesa varios países del noroccidente de este continente. Y una ruta atlántica-índica, a través de Madagascar, ingresa por el canal de Suez y desemboca en Medio Oriente. Para el cannabis, los opioides y las metanfetaminas se utilizan estas mismas rutas de distribución. México sufre bastante por ser la puerta de entrada de estas a Estados Unidos. Mientras tanto, muchas instituciones hacen un trabajo conjunto para detener y desmantelar estas rutas. Bueno, lo que vemos, profesor Silva, es una enorme corresponsabilidad de Estados Unidos en el tema. Usted lo hablaba ahora, la cercanía geográfica de México es uno de los factores principales para que México esté viviendo la situación que vive. ¿Cómo ha actuado Estados Unidos y qué más podría hacer? Estados Unidos dice, es que yo no puedo hacer más de lo que he hecho, o busca ciertas negociaciones con los países productores. Pero está haciendo realmente Estados Unidos lo necesario. Yo creo que los Estados Unidos también tiene una cuota de responsabilidad muy grande en el desarrollo institucional de la lucha contra el narcotráfico, sobre todo si lo miramos desde la perspectiva de la corrupción de las policías locales, de los centros urbanos, que es donde se concentra el tráfico, la distribución, el narcomenudeo de estas sustancias, que es donde se quedan la mayor parte de las utilidades. Los Estados Unidos tienen un problema gravísimo, que incluso puede llegar a ser más grave que el caso mexicano, si lo miramos en detalle. Y es todo el asunto de la violencia urbana, la violencia en algunas ciudades de los Estados Unidos por el asunto del narcotráfico. Es una violencia cotidiana, sangrienta. El control de las bandas criminales en algunas ciudades de México, de los Estados Unidos, es un control cuadra a cuadra como cualquier ciudad latinoamericana. Así que los Estados Unidos también tiene una cuota muy fuerte. Me sorprendía, sobre todo, escuchar al señor Donald Trump en medio de toda su locura, de la última semana, señalar como responsable a México del asunto del narcotráfico. Cuando no se da cuenta que uno de los países del mundo con mayor índice de fugas, de presos, es precisamente los Estados Unidos por una parte. Y por otra parte, lo más paradójico es que tiene un alto índice de muertes asociadas al narcotráfico en los centros urbanos. Los Estados Unidos no ha hecho suficiente para perseguir a los carteles dentro de sus fronteras. Nos ha indicado perseguir y nos ha brindado ayuda y todo lo que sea para perseguir carteles en la fase de la producción, pero donde se queda la mayor parte de los ingresos es en la distribución y el narcomenudeo que está manejado por bandas de diferentes orígenes étnicos. Esta no es la discusión, pero sí en el territorio de los Estados Unidos, que es donde finalmente se quedan estas ganancias, donde se blanquean y donde finalmente se van a reinvertir. ¿Qué importancia económica tiene el tema del narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos? Porque es un porcentaje muy importante. No solo mueve el tema del narcotráfico, sino además de otras economías ilegales. Y esto ha sido uno de los elementos fundamentales en las relaciones bilaterales entre ambos países. Por ejemplo, entre Estados Unidos y México hay una frontera de 3.100 kilómetros. Hay una correspondencia diaria de paso, de turismo, de suministros para las maquilas, que son estas empresas que subcontratan en el tratado NAFTA, el del tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero entre las dos economías se dependen. O sea, la una depende de la otra. Obviamente depende mucho más México y Estados Unidos que al revés. Pero en el tema del narcotráfico podríamos decir que por ahí el 20% de la economía mexicana depende del narcotráfico, ya sea en el lavado de activos, en los encadenamientos de valor, porque ahí se vende mucho suministro, muchos químicos y todo ese tipo de cosas. O sea, que... Pero en Estados Unidos podríamos decir que también es casi lo mismo. O sea, el narcotráfico también puede... Perfectamente podría mover el 2, 3 o el 5% las cifras. Yo me atrevería a ir más allá en el tema del lavado de activos, porque no solamente lavan activos de México, sino también de Colombia y de otros países de África y de Asia del narcotráfico. O sea, que Estados Unidos perfectamente... Lo que pasa es que esas informaciones no se encuentran. Ellos lo dicen que solamente es hasta el 5% que está íntimamente ligado con el narcotráfico. Pero yo voy mucho más allá. Yo creo que puede llegar al 10, 12%. Sí, estamos hablando además de dos presidentes que se han reunido, que aseguran tener unas magníficas relaciones, Enrique Peña Nieto por el caso de México y Barack Obama por Estados Unidos, que además ha planteado, y esto parece un poco paradójico porque antes no lo habían hecho, que existe una corresponsabilidad de Estados Unidos, que tienen que hacer algo, que tienen que iniciar procesos distintos. Incluso parecen decir un poco como que esa guerra contra las drogas de Reagan ha fallado y que hay que buscar otras alternativas, pero no ha sido suficiente entonces lo que ha hecho Obama. Sí, además porque no es un tema que dependa exclusivamente de los presidentes. Casualmente, tanto los Estados Unidos como México son unos regímenes que son de carácter federal. Es decir, son Estados con autonomía, gran autonomía diferente a nuestros departamentos que tienen unos márgenes para el manejo de la seguridad y el manejo del control territorial muy diferente. Muchas veces el presidente de los Estados Unidos se ve impedido en actuar en diferentes territorios y tomar decisiones frente a algunos Estados. Los Estados tienen autonomía para muchas cosas y lo mismo sucede en México. Sin embargo, la respuesta va en dos vías diferentes. Los Estados Unidos deben fortalecer su seguridad urbana, debe contener de alguna manera esa gran demanda de narcóticos permanentes de los Estados Unidos, pero también México debe ir hacia la vía del fortalecimiento institucional. Y aquí volvemos al punto por donde arranqué. No es cierto que el narcotráfico produzca el colapso institucional de México. Es al revés. El colapso institucional de México produce el narcotráfico. Fíjense qué es lo que nos aterra del caso mexicano. Bueno, finalmente son las imágenes de cuerpos sin cabeza, masacres. Este escenario sangriento mexicano es el que llama la atención y lo diferencia con respecto al caso de los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre los Estados Unidos y el caso mexicano? Que en los Estados Unidos hay más dificultad para montar estos grupos de violencia colectiva que sí los hay en México y esa capacidad sangrienta de imponer el terror que sí vemos en México. La diferencia es en el uso de la fuerza y en la capacidad institucional de cada uno de los dos estados. Pero también hay una mutuación entre los carteles de droga, como usted lo decía ahora también, porque se han dado cuenta cuáles son sus debilidades, se han atomizado y han buscado unos nuevos métodos. Es decir, casi que parecería que van los grupos narcotraficantes un paso adelante de aquellos que los están persiguiendo. Y en el tema mexicano además muestra una serie de carteles muchísimo más amplios que antes. Es decir, empiezan a aparecer unos micro carteles que se apoderan de esto. Es una forma también de transformarse económicamente. Lo que pasa es que cuando hablamos de la figura cartel, en economía la manejamos. Es una figura en la que los productores se asocian y controlan la producción, la transformación, los precios, la distribución, las ganancias, las inversiones, todo. O sea, el cartel es una figura económica. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, eso es un cartel. ¿Y ellos qué hicieron? Lo mismo. Ellos lo que están haciendo es controlando la producción, la transformación, el precio, la distribución, las ganancias, todo eso. Perfectamente. Es lo mismo. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos aquí a Teleantioquia Global para ver entonces qué viene para México y para el presidente Enrique Peña Nieto. Ya regresamos. Seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando del caso de México, narcotráfico y corrupción, la mala hora de México. Profesor Silva, Enrique Peña Nieto está en el ojo del huracán en este momento. Muchos consideran que resultó ser el presidente que no querían y que muchos decían incluso que iba a ser por ser un presidente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional Mexicano. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se desinfló? ¿Y cómo han afectado casos puntuales? El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que hablábamos ahora con el fiscal, el caso de la escapada del Chapo, ¿son suficientes para decir que una presidencia fracasó? Bueno, el presidente Peña Nieto ha estado sujeto a una sombra de dudas de su elección. Bueno, digamos, sí había cierto optimismo, pero sí habían ciertas y fuertes críticas a la forma como el presidente Peña Nieto podría llegar. Una pregunta que debe resolver México, ¿hasta qué punto Peña Nieto tiene o no relación con estos dineros de narcotráfico y con este fenómeno? Que es una pregunta que siempre es sano plantearla en cualquier democracia, ¿hasta qué punto los gobernantes tienen o no ese vínculo? Ahora señalábamos que en Colombia ya hemos pasado esa etapa, yo no estoy tan seguro regionalmente ahora que se vienen las elecciones hasta qué punto los narcotraficantes van a meter la mano o no en las elecciones. Y eso sucede en México. El caso mexicano, más que el presidente, insisto, es un caso de una debilidad institucional profunda de la cual no han podido salir. Yo no creo que esto sea de los últimos 5, 10, 15 años, digamos que yo ahí sí creo que como las bases más claras están en ese modelo del PRI, de una democracia muy limitada, de una democracia además cooptada completamente por intereses privados. Ahí está la razón por la cual la presidencia de Peña Nieto, en la que muchos tenían expectativas positivas, podría estar flaqueando. Ahora, a todo gobierno le toca una serie de crisis. No hay gobierno exento de crisis. Y a Peña Nieto le ha tocado, como a todos, como a sus antecesores le ha tocado también enfrentar una serie de crisis. El problema puede estar en la forma en que se responden a esas crisis. Peña Nieto tiene la mala fortuna de que lo agarra en la fuga del Chapo Guzmán por fuera del país. Y se demora en regresar al país y ahí es donde está también una serie de cuestionamientos. Porque además son esas reacciones de las horas siguientes, incluso del día siguiente máximo, lo que se le va a quedar en la memoria a la gente. Es clave. Y ahí se define la decisión del gobierno. Bueno, ¿cuál es el carácter de ese gobierno? Si es un problema o no y qué tanta urgencia y relevancia le da al tema. Y parece haber un mal sabor y una especie de duda sobre la actitud de Peña Nieto alrededor de todo esto. Hoy en México hay una pregunta sustancial que vale la pena plantear. ¿Hasta qué punto el presidente de México tiene o no nexos con los narcotraficantes? ¿Y hasta qué punto la política en México se puede hacer y el régimen en México está exento de su relación con el narcotráfico? México debe examinar la posibilidad de un cambio de régimen, de repensar sus instituciones para poder salir de este escollo. De este escollo no sale con la misma constitución, con las mismas instituciones, cambiando de presidentes, por ahí no es la vida. Hay que reestructurar el Estado. Hay que reestructurar el Estado. Perfecto. Hay un asunto que parece interesante porque México parecería reflejar también como América Latina. Es decir, nosotros nos vemos en un espejo en México también, no solo los colombianos sino el resto de América Latina. Y hay un tema muy interesante y es cómo América Latina ha logrado ese crecimiento económico tan impresionante de los últimos cinco años que mete a Brasil, por ejemplo, en las famosas BRICS y a México en las famosas MINT. ¿Cómo puede un país crecer a semejantes porcentajes cuando sus instituciones están mal, cuando hay una enorme desconfianza de la ciudadanía por la forma en que se mueve la justicia, porque hay corrupción? ¿Cómo se explica eso? Hay varias cosas. Una es el petróleo, o sea, es un mar de petróleo, el Golfo de México. Este México tiene grandes reservas de petróleo, es un gran productor de petróleo, que ahora esté bajando la producción, que petróleo mexicano tenga problemas, pero tiene, digamos, multinacionales o lo que llamamos multilatinas muy poderosas, o sea, que tiene una estructura económica muy poderosa. Desde el punto de vista institucional y político hay muchas debilidades, pero desde el punto de vista económico tiene una trayectoria espectacular, o sea, desde el turismo, lo que es los minerales, porque no es solamente el petróleo, es también el gas y también el oro, también está la plata, pero en el sector agropecuario, que no es muy grande, pero también tiene cosas interesantes, y en los servicios igual, en la educación, o sea, en la economía está sólida, que esté pasando problemas, sí, por los bajos precios del petróleo, pero yo soy optimista con la economía mexicana, y que nosotros en América Latina le copiamos, o miramos el caso mexicano o miramos el caso brasilero, primero mirábamos el caso argentino, luego el mexicano, y ahora estamos mirando el caso brasilero, pero yo soy optimista en el caso de México. Sí, bueno, el tema de México y Colombia está profundamente ligado por el narcotráfico, ¿cómo nos puede llegar a afectar a nosotros este desorden institucional que se está viviendo ahora en el 2015 en México? Tomando en cuenta además lo que usted decía sobre esa profunda relación del narcotráfico de los carteles mexicanos con los carteles colombianos, incluso el microtráfico aquí en Medellín, hay unas relaciones muy estrechas con Sinaloa, con los Zetas, con los hermanos templarios, con los Beltrán Leiva, ¿cómo puede esto mover a Colombia? De alguna manera cuando pensamos el narcotráfico a la luz de los estados perdemos de vista que el narcotráfico en la práctica es un flujo constante de dinero, de narcóticos, de armas, incluso tráfico de personas, el crimen internacional se mueve de esta manera, por lo tanto cualquier movimiento, por pequeño que sea, en el territorio mexicano se va a sentir no solamente en Colombia sino en el resto del mundo. Falta ver si realmente el señor Guzmán mantenía sus negocios en la cárcel o si esto implicará una reactivación de los negocios, yo lo dudo mucho, yo creo que la salida es más simbólica que otra cosa, este tipo tenía suficiente poder, la muestra es la forma en la que sale de la cárcel y eso no va a tener un impacto tan fuerte en términos de lo que creemos, que se va a aumentar el narcotráfico, eso no es del todo real. Ahora, si hay una cosa que es preocupante y es la manera en la que estos carteles mexicanos comienzan a ver oportunidades de negocio en otras partes del mundo, una oportunidad de negocio muy fuerte es el caso colombiano, sobre todo porque si estamos pensando en un escenario de post-conflicto, nos estamos subiendo al bus del post-conflicto antes de haber firmado algo, esto se convierte en una oportunidad de negocio para las redes criminales porque ya entienden que hay una cantidad de armas que quedan libres y una cantidad de hombres que quedan libres, que saben manejar esas armas y que podría ser bien interesante, eso es lo que estamos viendo en el Valle de Aburrá, donde ya se tiene documentada la presencia de organizaciones mexicanas que llegan con dinero a comprar sus propias bandas criminales y a manejar todo el eslabón del narcotráfico desde acá, ya no vienen acá a enterarse o a relacionarse con los capos locales, sino que establecen su operación de una vez desde el Valle de Aburrá y esto es lo que la hace mucho más complejo de perseguir, porque el flujo de dinero, nosotros podemos controlar nuestro flujo de dinero interno, pero si el flujo de dinero se mantiene desde México para comprar armas y mantener grupos armados ilegales en Colombia, será muy difícil desactivarlos. Perfecto, profesor Díaz, ya para cerrar y de forma muy concreta, ¿qué viene entonces para México como sociedad, pero también como economía, frente a una situación muy paradójica como la de ahora? Una, luchar contra el narcotráfico y aprender de nosotros, que nosotros hemos tenido relativo éxito en ese tipo de cosas, y la otra es concentrarse en la industria, o sea, seguir con el petróleo, que es interesante y los commodities que llamamos nosotros materias primas, eso es válido, pero ellos tienen una experiencia muy grande en lo que son las maquilas, entonces empezar otra vez a generar su propia industria nacional y otros servicios, la industria del cine, la industria del turismo, entonces ellos tienen muchas cosas de donde agarrarse para reactivar su economía, que hoy está bajita por los bajos precios del petróleo, pero lo que decía ahorita, soy optimista porque tienen mucha tradición y tienen unas bases muy sólidas en la economía. Perfecto, profesor Díaz, Miguel Silva, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, espero tenerlos prontamente. Nosotros nos vemos dentro de ocho días aquí en Teleantioquia Global, todos los jueves a las 10 de la noche, mayor análisis, más profundidad y nuevos invitados. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!